El tiempo que me dejaste Fue un momento difícil Vuelvo y abarazme Y no me dejes ir El tiempo me dejaste Fue un momento difícil Vuelvo y abarazme Y no me dejes ir Eres mi amor Abarazme mi amor Siento mi amor Nunca dejes ir Eres mi amor Abarazme mi amor Siento mi amor Y nunca dejes ir El tiempo que me dejaste Fue un momento difícil Vuelvo y abarazme Y no me dejes ir El tiempo me dejaste Fue un momento difícil Vuelvo y abarazme Y no me dejes ir Vuelvo y abarazme 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 Vuelvo y abarazme